La ESI cuesta, nos cuesta a todos llevarla a la escuela, eso siempre me gusta aclararlo porque parece que para algunos es más fácil, para otros es más difícil. Entonces es revertir todos esos contenidos curriculares, no dejar de darlos, pero darles una perspectiva de decir ahí está el secreto. Trabajar los ejemplos desde dar tu contenido estadística, cuántos casos de violencia de género hay, entonces cuando trabajas articuladamente con la profesora se le suele instalar la cuenta de cuántos casos de violencia de género hay que otra profe quizás de formación ética o de otra, de el concepto de violencia de género, por qué hablamos de violencia de género, entonces me parece que en la articulación, en la transversalidad tiene que haber esa articulación necesaria entre disciplinas y entre nuestros contenidos y que es difícil si hay que, porque también hay que modificar todo un montón de estructuras.